¿Sabían ustedes que la mayoría de las personas podemos decidir si nos enfermamos o no nos enfermamos? Una vez un científico quiso hacer ese experimento y fue a una cárcel de máxima peligrosidad o alta peligrosidad y buscó una persona que estuviera condenada a muerte, a la silla eléctrica o lo que sea. ¿Habló con el director? No sé por qué habló con el director. El cuento es así. El caso es que había un preso que ya tenía todo perdido, ya estaba condenado, le iban a matar. Entonces él decidió hablar con este y le dijo, yo voy a hacer un experimento con usted. Voy a ver cuánto tiempo dura usted desangrándose sin morirse. Si usted dura 10 minutos, usted es totalmente libre. Y le prometo que si usted no dura 10 minutos vivo, su muerte no va a ser dolorosa. Usted no va a sentir la muerte. Él aceptó. Igual ya tenía todo perdido. Y entonces el experimento constaba de que él iba a ser acostado y amarrado a una camilla. Y le iban a cortar la muñeca con un bisturí. Entonces él iba a escuchar, pero la cortada era pequeña. Él iba a escuchar cuando su sangre cayera a una ponchera o una coca que iba a haber debajo de la camilla. Y él le dijo, si usted sobrevive 10 minutos, usted será totalmente libre. Entonces yo le voy a cortar su muñeca. Y él estaba pues acostado así mirando hacia arriba. No tenía forma de mirar para ningún otro lado. Y el científico decidió cortarle la muñeca. Él inmediatamente le escuchó cuando su sangre empezó a caer a la coca. Un chorrito, caía la coca, caía la coca. Y después de unos 3, 4 minutos, él empezó a sudar. Empezó a sentirse sudoroso cuando escuchó que ya el chorrito no era tan fuerte, que empezó a mermar. Entonces ya empezó a verse pálido. Ya empezó a sentir desaliento y todo eso. Y finalmente, antes de los 10 minutos, este falleció cuando ya escuchó que no caía absolutamente nada a la ponchera. Pues él ya desmayó y murió. Resulta que este tipo lo mató la mente. El científico en ningún momento lo cortó a él. En ningún momento. Cuando el ladrón sintió que lo cortaron en la muñeca, el científico simplemente pasó un hielo por su muñeca. Y inmediatamente él chuzó una bolsa con agua que había amarrada debajo de la camilla. Lo que el preso escuchaba era el agua que se estaba escapando de esa bolsa y él pensando que era su sangre. Entonces yo pienso que historias como estas hay muchas. Yo pienso que uno debe cuidarse mucho de estas cosas. Uno, si no está sintiendo nada realmente, deje de atormentarse. Yo creo que uno muchas veces se levanta y dice, Uy no, yo no descansé nada, ya tengo como un presentimiento, yo creo que me va a pasar algo malo, algo malo le pasa. Yo creo que me va a pasar algo bueno porque estoy feliz, porque me siento con demasiada energía, me siento sano, me siento. Y si usted tiene alguna dolencia y usted empieza a tener pensamientos positivos, seguramente esa dolencia también irá a desaparecer. Muchas problemas de enfermedades y cosas y dolores realmente no existen. Entonces mucho cuidado. Está también una historia cortica, la del señora que fue al médico y el doctor en broma le dijo, Es que a usted le quedan 20 días de vida señora, siento mucho decirle esto. Y ella se creyó que era verdad y se fue para la casa, se preocupaba, no comía, no dormía y a los 20 días murió. La mató la preocupación. Entonces mucho cuidado. El mundo es como tú decidas verlo. Listo, se cuidan mucho. Me mando un abrazo. Espero que les haya gustado la historia. Los quiero, los quiero mucho.